Bueno gamers, soy Snape y en esta ocasión les traigo un video para los que estén jugando la beta de solo o de Score of Legends Online, bueno eso Este video fue incentivado gracias a que estaba viendo a este manco jugar, si ya disto Y pues no tenía equipo puesto, el pendejo Y hay un equipo que lo vende en el NPC, ahorita les enseño como conseguirlo para que se les haga la vida más fácil También les voy a dar unos tips ahí para que se avance un poquito más rápido Como buscar autorrutas y demás, porque sé que hay momentos donde uno tiene que comerse su comidita Ahora su almuerzo es un cena y pues quiere que el personaje se vaya moviendo solo, eso también se puede ¿Qué más? Bueno, algunos tips les voy a dar Primero que todo empezamos por las misiones para que avancen correctamente en el juego Bueno antes de comenzar el video les recuerdo para todos aquellos que quieran bajar el pin de sus juegos Para tener una mayor fluidez, que pueden usar el programa NoPin Que el enlace está en la descripción, se los pongo acá en pantalla también Y que tenemos un cupón de descuento llamado Snape Simplemente les hacen un descuento de un 30%, mejor que en cualquier otra parte Así que, pues nada, ahí tienen ese programita fácil de usar Y que les baja bastante el pin para que el juego les corra mucho mejor Hay tres tipos de misiones al inicio Ya luego se hacen un poco más de misiones Pero las tres importantes son estas Vean, aquí en la nube, le damos aquí Yo le digo la nube, no sé cómo verga se llama esto Bueno, el cultivación se llama eso A la mierda, la nube En la nube ustedes le van a dar aquí Y cuando ustedes no estén en el nivel que yo estoy Pues les va a aparecer aquí una cosa que dice tutorial O sea, le dan a Start Tutorial y empiezan a hacer el tutorial PVE Eso es todo lo que tienen que hacer ¿Qué pasa? Que hay momentos donde ustedes dicen Ok, ocupo nivel 30 y estoy en 28 Ya me terminé todas las de tutorial y pues no puedo seguir ¿Qué hago? En este caso se le dan Control L Control L Y aquí tienen en Biografía Biografía, estas son otras misiones especiales Las cuales les van a otorgar ciertos regalos Así que vale la pena hacerlas Estas biografías tienen que entender que no van en orden Vean, 1, 2, 3, 4 no la tengo Luego el 5, el 9 sí El 70 ya lo hice El 60 no lo tengo Bueno, ¿me entiendes? O sea, revisen todas estas Porque hay unas que te las dan y ya estuvo Hagan todas las que puedan Y algo desbloquean Poco a poco van desbloqueando ¿Qué pasa? Que aún así puede ser que les falte nivel Si les falta nivel Entramos en la tercera etapa de misiones Que son las misiones normales Las misiones que encontramos No sé, con este simbolito amarillo En el mapa Pueden haber por todos lados No son infinitas Son limitadas Algunas dan buena experiencia Pero esas misiones tienen que ser de nivel parecido al que ustedes están Entonces más o menos en el mapa que quedaron Por ahí deben de haber misiones que den buena experiencia para su nivel ¿Qué pasa? Que están en dos categorías La amarilla Que se le ve el loquito amarillo así como esta Y otra que se le ve un poquito más naranja Esas naranjas son muy importantes Esas las tienen que hacer sí o sí Porque les otorgan algo adicional Ok Entonces, en cuanto a orden del juego En misiones Es eso Eso es para subir de nivel Es lo básico ¿Qué pasa? Que ustedes muy probablemente van a ir muy rápido No van a hacer las misiones secundarias Por tanto no se van a equipar O no van a darle muchas puertas a la dungeon Por tanto no se van a equipar Y van a andar con una armadura de mierda En este caso vamos a ir a conseguir una armadura decente Tienen que tener cierto nivel para poder conseguir esta armadura Porque tienen que haber ya llegado a Close Rise Que es la ciudad principal Que sería esta En Close Rise ustedes se les van a habilitar las entradas Hacia las ciudades digamos No sé si son ciudades Bueno, como ciudades de entrenamiento Pertenecientes a cada clase Que serían estos portales De aquí ustedes pueden entrar por estos portales Cada uno le pertenece a un tipo de clase Ejemplo, esta le pertenece a los Berserker Entonces en mi caso Que yo soy Berserker Puedo entrar por ese portal Pero ¿Qué pasa? Que cuando ustedes ya entraron a ese lugar Les regalaron un teleport Y hay gente que no se da cuenta Como de esto Pues el teleport Tiene el nombre de su personaje Búsquenlo Usualmente es como una bolita como esta Pero cada uno tiene el diseño Y el color perteneciente a su clase ¿Verdad? ¿Cuáles son los colores de cada clase? Pues aquí están Ejemplo El verde es para los Berserker El morado Si no me equivoco Era para los Reapers Y ahí va No sé Cada quien ve De qué color es su clase Luego de eso Entonces simplemente tienen que darle a eso Esto ayuda muchísimo Tiene dos funciones La primera Lo que vamos a ir a hacer Es comprar una armadura La segunda Es ahorrarnos tiempo ¿Por qué ahorrarnos tiempo? Porque resulta que hay mapas Donde no hay Línea directa Entre Close Rights O sea la ciudad principal Y el lugar Ejemplo Vean Ustedes entran en el mapa Y ustedes pueden venir A este mapita de aquí Este mapita de aquí Esta montañita Para los que no sepan De ahí se pueden teleportar A cualquier parte Pueden ir a ese mapita Y se abre un mapa Parecido a este Y ustedes se teleportan Pero hay lugares como este Que ven que no hay Ninguna puerta Que diga Close Right Entonces ejemplo Dice Chan City Y Chan City sería este El distrito de Chan Y aquí está la puerta Pero aquí si dice Close Right Entonces habría que teleportarse Primero al distrito de Chan Y luego a Close Right Sería un viaje de mierda Y tras de eso Hay otros lugares más lejanos Como este Ese tendrías que venir aquí primero Luego a Chan City Y luego a Close Right Es una verga O sea de ida está bien Pero de vuelta Olvídate En ese caso Ahí es donde aparece Teletransportarse Con ese teleport Que nos regalaron Se llama runa de transferencia En este caso Para Berserker Si ustedes son No sé Que les digo No sé O a qué clase Pues dice el nombre de la clase Y al final X Bueno Tocamos el botón S Bueno La habilidad esa Y Vámonos Acá está el portal Le damos F F por mi Pero bueno Aquí vamos Si le da la gana Vamos a ver Si funciona Denle like Suscribanse Si no Pues me puteo Ahora si vean gente Aquí estamos Cada ciudad es diferente La de los Berserker Se ve como una verga La de los Reapers Bueno Esos bichos Los de la Oz Se ve como una ciudad de Halo Se ve genial Pero bueno La mía es Basurero Resulta que esa montañita Que es el mapa Está en todas partes Ven Entonces Aquí yo me teleporté Llego aquí Aquí tengo dos opciones Dos opciones Tengo Bueno Tres opciones Una Voy a la montañita A teletransportarme Para cualquier ciudad Que me permita el mapa A teletransportarme Dos Me tiro a close ride Desde el portal este Y tres Me devuelvo Me devuelvo a donde A donde Hice teleport O sea exactamente Quedaría en el mismo lugar Sería con esto Y me devuelvo exactamente Al mismo lugar Es buenísimo este teleport Ok entonces Venimos para acá En caso de que necesitamos Teletransportarnos A otro lugar Que no sea close ride Porque si es close ride Está más cerca ahí Entonces Venimos para acá Y aquí en este mapa Le damos F Y aquí se puede teleportar A cualquiera de estas ciudades Ejemplo Si ustedes se ocupan De ir a Highlands Entonces Se teletransportan Al distrito de Chang Y se transportan Luego a Highlands Luego de eso Vamos a ir por Lo que es la armadura Para la armadura Ustedes abren el mapa Obviamente esto Como ya les digo Cada ciudad De cada clase Tiene un orden diferente Una estructura diferente Pero busquen Estos símbolos Estos símbolos chinos Hay uno que dice Escuela en Mercer No sé qué Eso no importa Este otro Es el que importa Bueno los dos son parecidos Pero busquen uno de los dos Uno de los dos Es el que los vende Maldita sea En este caso Este es el mío Entonces Ustedes le dan ahí Y nos vamos Para ese bicho Vamos a ver Volamos un poquito Por acá Por cierto No sé si se dieron cuenta Y a mí me pasó Y es horrible Que ustedes para correr Tienen que darle W Es un incordioso Pero también le puede dar Con la ruedita del maus Por si no lo sabían En caso de que le pase Igual que a mí Le da con la ruedita del maus Ahí pa Y corre también Entonces ejemplo Si ustedes van a meter un dash Le dan ruedita del maus Y les queda más fácil Bueno Aquí está el NPC En este caso El mío Cada uno Tiene un NPC Para su clase En cada una De su ciudad De clase No pueden ir a comprar En la ciudad De clase De otro lado Porque Ejemplo Ustedes son aquí Spellmaster Y no les sale armadura Aquí Tienen que ir a su ciudad De Spellmaster En mi caso De Berserker Pues aquí está Lo que es la armadura Y pues la compramos Y ya estuvo Esta armadura Es nivel 40 Más o menos Yo la estuve viendo Y la diferencia Es el hecho De lo que es La energía De la pet recibida Esa cosa Ven El key ese Ejemplo Esta que yo tenía antes De esta otra Que tengo ahora Da 160 Y esta otra Da 320 Esa es la única diferencia Lo demás es igual Entonces Bueno Si ustedes ven Que tienen ejemplo Entre paréntesis Y la otra no Eso es porque le encanté Solo por eso Pero todo lo demás Es exactamente igual Excepto lo del key Lo del key no sé Ni para qué es Pero bueno Con esto Armas y armaduras Ya se la juegan Esto se lo pueden conseguir A nivel bajo Y se lo pueden poner Sin restricciones Porque aquí No tiene restricción De nivel de personaje Sino simplemente Que la armadura Les da a ustedes un nivel Que por cierto Eso es el mismo nivel Que a ustedes les aparece En la espadita Vean ejemplo Ustedes se pueden tocar A ustedes mismos Aquí arriba Y les aparece Esta espadita aquí Ven 42 Entonces mi gear Es 42 No es que yo soy Nivel 42 ¿Entienden? Entonces cuando ustedes ven A cierta persona Ustedes la tocan Y dice ahí 10 Entonces él tiene Un gear De 10 Un equipamiento de 10 Suma 10 ¿Entienden? Eso es más o menos Los niveles sumados Entonces Ya con esta armadura Creo que todo el mundo Se la puede jugar Para hacer las misiones Para hacer las dungeons Y demás Una cosa importante Hay una misión En la que todo el mundo Se pega Porque no saben Que lugar es Y no es un lugar Es una dungeon Entonces Tienen que tener Prestar la atención A eso Para ustedes A ver si es una dungeon O no Si vienen Aquí abajo Y le dan aquí Dungeon Codex Ven Le dan Dungeon Codex Cierran esto Y estas son las dungeons Que existen ¿Ves? En la que se peguen Es una misión Que a ustedes les piden Ir a Frostbiting Patch Y ustedes dicen ¿Pero qué vergas Es Frostbiting Patch? ¿Dónde vergas está? Es más Yo creo que ustedes tocan En Frostbiting Patch Y les va a hacer algo Como así Y No sé No les muestra Muy sencillo Para ir a este lugar Tienen que ir a Acá A White House Highlands Ya saben que para ir a White House Highlands Se tienen que transportar Al distrito de Chang Se vienen para acá Por cierto Aquí en el distrito de Chang Y en todos los distritos O ciudades Como quieran llamarlo Ciudades reales Pues no pueden volar Pero si ustedes tienen Ya la La reliquia De un salto adicional Ya tienen triple salto Por eso pueden pasar Por aquí encima Pasan por encima De este muro Y llegan rápido No anden en caballo Y esas mierdas Ok Entonces aquí llegan Se pasan por ese portal Van a llegar a este lugar Aquí vean Este sombrerito O lo que sea Este es el dungeon Ven que se llama Frostbiting Patch Ahí es donde tienen que ir ¿Qué pasa? Marquenlo antes de que vayan ¿Por qué lo marcan Antes de que vayan? Porque cuando se llegan A este mapa Eso desaparece Ya no hasta ahí Ven Hay cosas que desaparecen Ejemplo Vean Aquí en Close Ride A mi me aparecen Este montón de cosas acá Pero cuando yo llego Eso no está No existe No sé por qué Así funciona No sé Es un poco raro No sé No es culpa mía No me den dislike Por favor Vean Entonces Ahí más o menos lo tienen Ahora Otra ¿Cómo ustedes hacen La autorruta? La autorruta lo hacen con esto Yo le llamo elefantitos No sé cómo se llaman Estas mierdas Bite point Se llaman No sé Bueno Eso Esos elefantitos Les permiten a ustedes Transportarse Pero cuando están En azul Creo que cuando están en gris No Vamos a ver Aquí tengo en gris Aquí está en gris Vean Le doy al gris Y no funciona Pero si yo quiero ir a ese Y le doy al azul Directamente se va a montar En la patineta Y vámonos Agarra la ruta que tenga que agarrar Para llegar ahí Pero va así de lento Va lentísimo Está bien para ir aprendiendo Qué es lo que hay que hacer Entonces tú vas aprendiendo Ok se teleportó hacia tal lado Luego fue por tal puerta Y demás Está bien Pero si vas a andar a este paso Te mueres De vejez Antes de subir de nivel Por tanto No No exageren Utilizando esto Pero si ayuda Para cuando estás comiendo Como les dije al inicio Estás almorzando Cenando Y demás Puedes poner la autorruta ahí Para que se vaya A la zona donde uno quiere Mientras tanto Pues ayuda Y ya gente Esos eran los consejos Que les tenía que dar Simplemente para que se ayudaran Un poquito Espero que este video Les haya funcionado Regalenme un like Suscríbanse Recuerden seguirme por Tuiz o Trovo O por ambos Porque estoy a veces por allá A veces por acá Y ya no sé ni por donde estoy Pero bueno Si quieren saber un poquito más O preguntarme algo Pues pásense por mis canales De tuiz o Trovo O donde esté No sé En el momento que esté Y me preguntan lo que quieran Y ahí les respondo Si es que me lo sé No me sé todo Pero bueno Desayudo con lo que pueda